Bienvenidos un día más a estar con nosotros. Gracias por estar nuevamente ahí donde estéis y la verdad es que somos muy felices por contar con vosotros, por vuestra fidelidad. Bueno, hoy habéis escuchado un culto, habéis escuchado al pastor Romayor y creo que él nos ha transmitido ideas muy interesantes que vamos a tratar aquí, como siempre, de desgranar un poquito y sacar algunas conclusiones que puedan ser positivas y que incluso nos puedan enriquecer más si cabe en base a lo que hemos escuchado. Conmigo están, pues ya los conocéis, yo creo, de otros programas, Yolanda Caparrós y también está con nosotros Israel López. Ella es licenciada en Empresarial y Económica, ella es licenciada en Derecho y ha estudiado varios años de Teología. Muy bien, yo con respecto a lo que he escuchado al pastor Romayor es hablar mucho acerca de la confianza en Dios. Y claro, yo creo que es muy importante tener confianza en Dios. Pero claro, aquí viene un dilema. Yo tengo confianza en Dios si creo que lo hay, porque si yo no creo que hay Dios o es algo que no me dice mucho, va a ser muy difícil que yo tenga confianza en Dios, porque lo que voy a tener confianza es en mí mismo. Incluso lo que puede pasar, hay personas que me parecen muy interesantes, tengo una tremenda confianza en ellos y en un momento determinado me llevo un chasco tremendo esa confianza que había puesto en ellos. Pero sin embargo, cuando confío en Dios, yo lo sé, al menos creo en Él y así lo he percibido, él no me va, no voy a tener ninguna frustración nunca, siempre puedo confiar en Él. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Yo pienso que nuestra sociedad necesita, y las personas, los jóvenes, los no tan jóvenes, necesitan siempre tener una persona, un líder, alguien, un cantante, ahora que es tan famoso, pues los youtubers, etcétera, etcétera, que ahora dominan a la gente joven. Pero claro, es esa confianza que tenemos, porque vemos a esa persona y queremos imitarle, y queremos, nos bajamos toda la música de esa persona, o todos los vídeos de ese youtuber, etcétera, etcétera. Porque muchas veces tenemos muchos ídolos, en cierta manera, que son así. Y no nos damos cuenta, y cuando hablas de Dios, la gente dice, uy Dios, como diciendo, este líder no nos dice nada. Y sin embargo, es al revés. Es como, por ejemplo, cuando tu hijo confía en su padre o en su madre, vosotros que sois padres, lo sabéis, confía incondicionalmente, eres su modelo, es un amor incondicional. Pues eso nos pasa, nos debería de pasar a nosotros, porque evidentemente, un cantante, pues hoy está, mañana no está, o un youtuber, hoy está y mañana no está. Hablo para la gente joven, o para la gente no tan joven, porque también hay tipos de gustos. Pero es verdad que Dios está siempre ahí, siempre. Y por qué el ser humano tiene tendencia a tener un modelo, porque su propia naturaleza, aunque ya muy deteriorada, nos hace tener el sentimiento de imitar a alguien, o de confiar en alguien, pero de una manera innata. Nadie nos dice que por qué nos tiene que gustar un cantante u otro, sino simplemente nosotros mismos, nuestros propios gustos. Entonces, muchas veces pienso que nuestros telespectadores deberían preguntarse qué es lo que hay en su interior, qué quieren hacer, a quién quieren parecerse. Porque todos al final, uno mismo puede confiar en sí mismo, pero tarde o temprano siempre tienes que agarrarte de diferentes asideros. ¿Por qué? Pues porque uno solo no puede caminar. Entonces, yo lo que quiero es que ellos se pregunten si realmente esos asideros o esos modelos, ¿qué le producen? O sea, que reflexione. Si realmente, yo para mí, mi confianza es en el Señor. Yo también me ha gustado fijarme en cantantes, he pasado por muchas etapas de mi vida, pero siempre, siempre he tenido una imagen, un reflejo de Dios. Y ahora, indudablemente, el único ejemplo es Cristo, para mí. O sea, ese es mi modelo. Mi modelo. Ajá. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Israel? Sí, realmente, a ver, las personas que no creen en Dios, creen que no lo hay, con lo cual no pueden confiar en algo en lo cual no existe para ellos. Entonces, claro, nosotros, ¿qué podemos aportar como personas que creemos en Dios? Pues podemos aportar mucho, porque realmente sí creemos en un Dios real, en alguien que está ahí, en alguien con el que tenemos una relación, en alguien en el que confiamos, y en alguien en el que depositamos nuestra confianza y que al mismo tiempo nos aporta muchísimas cosas. Entonces, claro, son dos visiones totalmente dispares, de alguna manera, extremas, ¿no? Pero hay que buscar, el ser humano tiene que buscar cuál es la que más da más propósito, sentido a su existencia, ¿verdad? La que más concede propósito a su existencia. Es una búsqueda. Yo siempre digo que esta vida no es eterna. Y la vida se acaba algún día. Y puede llegar incluso antes de lo que uno se espera. Pues a mí me satisface y me llena de tranquilidad y de paz el hecho de saber que tengo un Dios que me cuida, que me ama, que me consuela, sabiendo que cuando llegue el momento en esta vida de que me tenga que marchar, sabré que eso no será el final de mi existencia. No será el final del camino, efectivamente. Pero para el que no cree, la muerte es el final de todo. Entonces, hay que hacerse preguntas, hay que hacerse interrogantes y buscar respuestas. Y el ser humano está capacitado para ello. Quizá, Israel, el ser humano, ¿tú no pensáis que quizá el ser humano necesita vivir una experiencia determinada para poder llegar a confiar plenamente en Dios? Que tenga una vivencia que le demuestre que puede confiar plenamente en el Señor. Que quizá tú la has vivido. Y tú también, Yolanda. No sé, yo muchas veces me fijo en algunos personajes bíblicos de la palabra de Dios, que a nosotros nos gusta tanto, y la leemos. Y no sé, el caso de Moisés. Fueron 40, 40 y 40 años. O sea, el pastor lo menciona, ¿no? O sea, 40 años tratando de ser alguien, aprendiendo. 40 años allí en la corte de Faraón, tratando, aprendiendo a ser alguien. Tuvo que pasar luego 40 años desaprendiendo. Porque, claro, necesitaba humildad. Él quería ser alguien y se nos dio orgullo, de todo, etcétera, etcétera. De todas las cosas que no son, digamos, espirituales, ¿no? Que no tienen ningún tipo de espiritual. La grandeza, pero grandeza a nivel mundo, etcétera, etcétera. Y luego tuvo que pasar por 40 años, porque el Señor le dijo, tienes que hacer algo, tú vas a pasar por una experiencia desaprendiendo. Y de estar ahí pasó, pues a pisar barro con todos los hebreos. Y también luego otro tiempo estando como pastor de ovejitas, ahí desaprendiendo todo lo que había aprendido. Y luego otros 40 años dándose cuenta todo lo que podía hacer confiando en Dios. 40 años sabiendo que podía sacar a su pueblo de Egipto, que podía caminar con él a través del desierto. Y, bueno, tuvo que pasar por esa experiencia para darse cuenta que cuando se confía en el Señor puedes encontrar experiencias maravillosas, experiencias extraordinarias. Y darse cuenta del poder del Espíritu Santo que viene a través de Dios y lo que puede hacer contigo. Y entonces te das cuenta de que puedes confiar. No sé, pienso yo que quizá, no sé qué opináis vosotros, necesitamos el darnos cuenta de una experiencia para saber que podemos confiar en él. No cabe duda. Creo que es impensable hacerlo de otra manera, porque tú puedes pertenecer o creer que crees, pero sin creer, o sea, la experiencia personal e individual, pero no una experiencia que digas, bueno, yo voy a ponerme y voy a leer la Biblia y a ver qué encuentro. No, tienes que tener la intención. Es como cuando tú te compras un libro en una librería y estás deseando leerlo vivamente. Pues acceder a la palabra de Dios tiene que ser lo mismo. A lo mejor tú empiezas al principio y no te puedo a lo mejor decir nada. Pero tú tienes que tener una experiencia previa, una experiencia de la vida, de joven o más mayor o ya en una cierta edad, en la llamada tercera edad, que estamos sustentándonos tu nojo Israel, que tú eres joven. Pero que quiero decirte que es cierto que si tú no experimentas y Dios no guía tu vida, porque es cierto que muchas veces pensamos que nosotros mismos accedemos a todos estos medios y muchas veces Jesús también nos guía de alguna manera. Porque ¿cómo hemos llegado a esto? Sí, yo estoy pensando ahora que te miro, Yolanda, porque muchas veces yo, al principio sobre todo cuando yo llegué a conocer al Señor, yo pensaba, bueno, y digo cuando te miro a ti, porque tú eres distinta, tú has nacido en un hogar adventista, en un hogar cristiano-adventista, sin embargo, en mi caso no ha sido así, yo he sido una persona que he tenido que sufrir, pues quizá como Moisés, una transformación, una transformación y muchas veces el Señor permite que no sea muy fácil, el que sea dura, para que te des cuenta, ¿no? Para que le mires y te des cuenta que puedes confiar en Él. Y yo muchas veces he preguntado, oye, o yo comentaba, ¿qué suerte tener los que habéis nacido en un hogar adventista? Porque al fin y al cabo habéis nacido en un hogar que habéis conocido en el primer momento al Señor y tal. Y muchos me han contestado, supongo que tú también, no, no, yo he tenido que tener también mi conversión, mi transformación, el aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Yo, vamos, que lo diga Israel, pero yo es así. Es que el hecho de nacer en un hogar cristiano-adventista no te garantiza nada. Al contrario, ¿cuántas veces hemos visto casos, verdad, de hijos de pastores o de hijos que han nacido en hogares cristianos de cuna y luego tienen que tomar su propia decisión? Vincularse a Dios, desvincularse de Dios. Tener un compromiso con Dios, no tenerlo. Entonces, claro, hay muchas expresiones que nosotros escuchamos de personas que no creen en Dios y creen que el mismo ser humano ha creado a Dios, fijaos qué barbaridad, ante la necesidad que tiene de ello. Y yo esto lo escucho muchas veces, no, no, es que realmente el ser humano crea a Dios porque tiene necesidad de ello. No, no, pero es que eso es darle la vuelta a la tortilla totalmente un giro 180 grados. Pero es que el ser humano ya tiene insertado en su código genético la idea de Dios. No lo hemos creado porque ya es inherente a nosotros. De hecho, cuando nos remontamos, como tú has mencionado, a la época de Moisés y mucho más atrás, con Abraham, vemos como el ser humano tenía una idea de Dios fuera del Dios creador abrahámico o del Dios pagano. Astared o Aserá, me da igual, o los dioses egipcios. Pero el ser humano tenía un vínculo con Dios. No estaba despegado de la idea de Dios. Siempre ha creído en Dios, siempre, en cualquier cultura, siempre. Entonces, claro, cuando descubrimos el Dios de la Biblia es alucinante porque vemos que es un Dios relacional, un Dios cercano. Moisés tuvo su encuentro con Dios y tuvo una experiencia de 120 años con él, abrumadora y magnífica y entusiasmante. Pero porque descubrió un Dios que se relaciona con el ser humano, no es un Dios distante como en el que nos han pintado. Entonces, claro, esa visión del Dios que nos pinta la Biblia ya cambia mucho respecto del Dios que nos han contado. Cuando yo lo experimento en mi propia vida y descubro lo que Dios está dispuesto a ofrecerme. Pero pasa lo mismo en cualquier religión. ¿Cuántas veces no hay hogares donde a los hijos se les educa dentro de una fe y después los hijos toman su propio camino? Pues en todos los sitios cuecen habas, que ese es el refrán. Quiero decirte, yo he nacido en un hogar adventista porque mi papá era pastor y, indudablemente, fuimos tanto mi hermano como yo, fuimos educados en la fe adventista, en ser cristianos adventistas. Pero cada uno ha tenido que tener su experiencia personal. Porque de nada me vale si, hombre, indudablemente, todo aquello que mis padres me dieron es un pozo que ha ido tomándose, sedimentándose. Cuando tú tienes que hacer tu propia conversión, Dios sabe tu vida y tu experiencia. Y cuando tiene que llegar, llega. O sea, yo lo que digo a nuestros amigos es que confíen, que confíen en el Señor. El Señor les va a guiar, porque a todos nos guía. Siempre hay un momento en la vida en el que dices, este es el momento. No sabes por qué, pero sucede. Y es ahí donde todas aquellas enseñanzas de niño, de mayor, personas que han estado a tu lado, personas que te han ayudado, que te han dado esas palabras de ánimo, que posiblemente te acercan a ese Dios o a lo que tú creas que es Dios. Porque muchas veces, como dice Israel, no saben, a lo mejor no creen en esto, pero te acercan a algo. Entonces, eso es como lo que hemos comentado en alguna otra ocasión, que hablábamos de reflexionar. Si ese es el momento, párate y reflexiona. Porque Dios te está hablando, te está llamando. Tú has tenido que tener tu propio encuentro con el Señor. Has tenido que tener tu propia experiencia y sentir efectivamente el Espíritu Santo dentro de ti. Porque mi padre tenía su experiencia, mi madre la tiene y mi hermano la tiene. Yo tenía que tener la mía, la de Yolanda. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Está claro. Yo diría además lo que tú has dicho, que todo ser humano, en un momento determinado, el Señor le va a dar la oportunidad. Por muy agnóstico, por muy ateo que sea, ateo que sea, va a llegar un momento en que el Señor va a llamar a su puerta. Como dice la palabra de Dios, yo llego a tu puerta, yo llamo y no te obligo. Si tú me abres, yo entro y ceno contigo. El Señor no obliga. Jamás ha obligado. Para nada. Jamás no existe eso de si no me amas, vas a ir al infierno. Eso no existe. Para nada. En absoluto. No es un Dios que te obligue. Es el Dios más libre y que te da plena libertad para que tú puedas escoger libremente una cosa u otra. Pero siempre va a haber un momento en tu vida, en la vida de cualquier ser humano, seas lo que seas, ateo, agnóstico o cualquier cosa, que Él va a llamar a tu puerta. Y luego a depender de ti, decir, quiero que pases o voy a seguir mi camino, ¿verdad? Claro, es que, volviendo, y no quiero reiterar mucho lo que he dicho antes, pero es que el ser humano no se puede desvincular de la dimensión espiritual que tiene. Por mucho que la quiera rechazar, el ser humano es espiritual. Porque tú has mencionado antes, yo puedo no creer en el Dios creador, pero tengo ídolos. Tengo el ídolo del futbolista que cada día me tengo que vestir como él, me tengo que comprar su uniforme, tengo que comprar, tengo que peinarme como él, o del cantante o de quien sea. Pero es que el ser humano es eminentemente espiritual. Y su espiritualidad la llena, o bien como nosotros, acudiendo a la palabra de Dios y creyendo en un Dios creador que todo lo ha creado, o la llena de mil formas. Entonces, esa dimensión espiritual no la crea el ser humano, sino que ya es inherente. Unos la enfocan por un lado, otros por otra. Pero a mí no me sirve el argumento de que el ser humano crea eso, esa necesidad, porque la necesita, valga redundancia. No, no. Es que es una dimensión más en nuestro código genético. Igual que tenemos dimensiones físicas, dimensión artística, musical, social, forma parte de los aspectos de nuestra vida. Es lo que tú dices, es inherente al ser humano. Totalmente. Cuando Colón llegó a América y descubrió, y se adentró y encontró tribus indios, había ídolos, había unas piedras, o adoraban al sol, o adoraban a la luna, o adoraban a un río, pero es algo inherente, efectivamente, que el ser humano conlleva, efectivamente, que muchos le llaman conciencia, ¿no? Porque aunque no haya recibido, alguien no haya llegado a él la palabra de Dios, ese indio que está en el Amazonas, cuando hace algo que no es lo adecuado, su conciencia sí se lo dice, si es bueno o no es bueno, se lo está diciendo, a no ser que se lo tergiversen con otro tipo de religión, y que le engañen, y que le digan, no, no, es que la religión es que hagas el mal, ¿no? Pero efectivamente hay una conciencia, hay algo inherente en el ser humano que le hace espiritual. Y eso no lo podemos obviar, o sea, es que está ahí, lo podemos cautorizar de alguna manera, o apagar un poco, pero siempre va a estar ahí, siempre va a estar. Y cuando conocemos a nuestro Dios, al menos este Dios que nosotros conocemos es hermoso, es una maravilla, porque la verdad es que es un ser que cuando se le llega a conocer, cuando llegas a profundizar en él, cuando llegas a conocer su amor, es algo extraordinario, es algo que verdaderamente es digno de seguir, ¿verdad? Yo, la verdad es que mi experiencia personal, si le sirve a alguno, es que es un renacer, es un darte cuenta, mirar con otros ojos, darte cuenta de la importancia que tiene el amor de Dios en mi vida y la transformación que surge de ese amor. Ves las cosas con otra inquietud, con otra paz, ves a los demás con más amor, no prejuzgas, no juzgas, y quieres a las personas por igual. Con esto no quiero decir que tengamos que querer todos como queremos a nuestra familia, todos son compartimentos, pero es cierto que la transformación es como si tuviera otros nuevos ojos, porque lo que antes veía cosas que me crispaban o que no me iban bien o que juzgaba o prejuzgaba, ahora... Bacistas, de otra manera. Sí, lo veo de otra manera. Yo creo que el amor de Dios, cuando entra en tu corazón, es como si lo masajeas, ¿sabes? Es como si dicen, late más fuerte porque los demás están a tu lado. Y yo creo que, yo que siempre soy un poco cristocéntrica, siempre mi ejemplo es Cristo, la verdad es que el amor, no sé, el amor de Cristo es inmenso. Es que este Cristo que tú dices es tan hermoso pensar, que cuando estuvo aquí nos dijo, no temáis, esto no... ahora estáis sufriendo dolor, lo vais a tener, pero no temáis, yo he vencido al mundo, yo le he vencido al mundo. Y esa promesa de que esto va a acabar, ¿no? Esto no va a durar para siempre, este dolor, esta muerte, estas enfermedades, esto va a llegar a un momento que va a terminar, porque yo voy a volver. Claro, es lo que... Y os voy a acoger conmigo. Sí, es verdad. En la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Y ahí hay una promesa, efectivamente, de que va a volver. Y cuando creemos en su morada, esa esperanza, efectivamente, cuando perdemos a un ser querido y vamos a un sepelio, y es un dolor tremendo, porque cuando perdemos a un ser querido es algo que te rompe por dentro, indudablemente. Pero tener la esperanza de que ahí no... que simplemente está durmiendo, que duerme. Es un dulce sueño nada más, en un abrir y cerrar de ojos, cuando lo vuelva a abrir, el Señor estará ahí, le podemos volver a abrazar. Eso es algo tan hermoso, el llevarlo a nuestro corazón. Ahora, cuando termines. Porque yo me acuerdo, tengo un testimonio personal, ¿no? Mi padre, ya sabéis que falleció, y para mí fue maravilloso, aún en la muerte, porque mi padre dijo, Yolanda, yo no tengo miedo a morir, porque yo sé en lo que he creído, y ahora es el momento de creer. Y dice, nos veremos muy pronto. Y dice, yo ahora cerraré los ojos, y para mí el Señor ha venido ya, porque se supone que cuando los despierte, ya estará el Señor. Y yo tengo esa esperanza, la esperanza de la segunda venida, que es lo que habla el pastor Rumayo, de que hoy, hoy, y hoy, y es verdad que es hoy, hoy. Quizá a lo mejor pensemos, bueno, ¿cuándo va a venir Jesús otra vez, como ha prometido? Porque realmente la palabra de Dios así lo dice. Y puedes pensar, bueno, ¿y cuándo? Pero ¿cuándo? Y muchas veces no es el cuándo, sino la creencia de hoy. O sea, hoy, hoy tú tienes que creer que Dios vuelve, y que Dios va a volver, y, bueno, pues cambiará todo esto, y lo transformará en una vida sin dolor, y la verdad para mí es maravilloso. Es que, es que tú lo estás diciendo, pero no es que lo digas tú, es que tú lo dices porque lo dices en la palabra. Bueno, claro. Porque lo dices en la palabra, y si queremos en él, tenemos que creer en lo que él dice. Fijero, vamos a irnos, a ver, Israel, mira a ver si lo puedes leer tú. Mateo 24, 36. Sabía que ibas a mencionar ese texto. Sabía que lo iba a mencionar. Mateo 24, 36. Voy a buscar yo mientras. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso tú decías que el pastor dice hoy, hoy, efectivamente, tenemos que vivir y pensar como si hoy fuera el día, efectivamente, el que el Señor venga para acabar con todo lo, tanto dolor, tantas circunstancias, ¿no? Tanto el abrir la televisión, ver un telediario, y ver tanta pena, ¿no? Tanto dolor, algo tan terrible como sufre el ser humano en todos los aspectos. Pero eso tenemos una promesa y la promesa de Dios Todopoderoso de que eso va a terminar. No sabemos ni el día ni la hora, decía el Señor, porque solamente mi padre lo sabe, pero sí tenemos la promesa de que él va a venir y que todo esto va a terminar. Y también lo dice, lo dice en su palabra, en Apocalipsis 21, 4, lo dice, mirad, en Apocalipsis 21, 4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Él nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y ese fuego eterno que tanto oímos, que tanto escuchamos, no es ni más ni menos, se lo dice su palabra, que ese fuego que va a bajar para purificar la tierra, no para que nadie se queme eternamente, ¿no? Sino que va a bajar para que se purifique la tierra y se convierta en una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay un dato interesante en Mateo 24, 37, que sigue al texto que he leído antes, al versículo, que dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Así es. Y claro, el espectador tiene que pensar qué tiempos eran esos, para eso la palabra de Dios nos da información. Y cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, en la época de Noé, en la época antediluviana, vemos cómo vivían esas gentes y la corrupción que había en el mundo. Pues de alguna manera, Cristo nos está diciendo que el momento de su venida será idéntico a esos momentos antediluvianos. Habrá tal desorden, tal caos, tal corrupción en el mundo. Y a nivel moral nos dice como en Sodoma y en Gomorra. Sí, efectivamente. Hoy leyendo en internet, leía que Stephen Hawking, este físico, que es el Einstein del siglo XXI, decía que la Tierra tiene fecha de caducidad. No podremos vivir aquí mucho más tiempo, pues por el cambio climático, el medio ambiente, la amenaza nuclear, las tecnologías, la falta de alimento, la superpoblación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los mismos científicos que son ateos como él, son conscientes, y esto también lo decía Julián Romayor, de que la Tierra se está muriendo. Pero se está muriendo porque nosotros la estamos matando. La estamos matando. Y en esa circunstancia, en esa situación, no podemos vivir mucho más tiempo. Y Cristo ofrece un plan. Y tú lo acabas de leer y lo acabamos de comprobar en su palabra. Qué bonito pensar en eso. Puede ser muy ideal, pero es que en la realidad, si yo no pienso en ello y me quedo con lo otro, ¿qué pintamos aquí, entonces? Ya. Él comentaba, yo he tomado nota de cómo, de una frase hermosa, que creo que todo ser humano que la lleve dentro de él va a vivir de una forma totalmente distinta. Lo importante es querérsela y saber que es así. Cuando dice, mejor una esperanza sin fin, mejor una esperanza sin fin que un fin sin esperanza. Es cierto. Qué pena, un fin sin esperanza, ¿verdad? Todo se acaba, todo se va a terminar, entonces todo vale. Ese es el problema social actualmente. Se ha apartado de Dios y todo vale. Si no hay nada. Todo vale. Hay muchas personas que viven el instante, pero no por aprovechar el instante, porque no podemos pensar en un momento determinado, sino vivir este momento. Ahora hay que disfrutar de esta compañía, de la compañía de nuestros espectadores, disfrutar este momento. Pero las personas hoy en día viven al instante, pero como con desesperación, ¿sabes? O sea, entonces, claro, vivamos hoy porque mañana no sabemos lo que haremos. Bebamos hoy porque mañana veremos. Dediquémonos a nuestros sentidos y a todas las cosas que son más fáciles, que nos llaman la atención, que beber, fumar, da igual. Pues si mañana tengo un cáncer, me da igual, pero hoy fumo. Y poder hacer daño. Si tengo que hacer daño a alguien porque me beneficio con ello, no pasa nada. Esto ya se va a terminar, no pasa ninguna responsabilidad. Evidentemente. Es el problema. Yo como cristiano adventista y como la palabra misma dice adventista, yo creo en el advenimiento de Jesús. Yo estoy convencida desde lo más profundo de mi ser, aparte de que lo haya vivido y haya estado en un hogar adventista, no tiene nada que ver. Yolanda ahora tiene su propia opinión. Yo creo firmemente en la segunda venida de Jesús. Y como tal, me gustaría que todo el mundo sintiera lo mismo. Sintiera que esto, aparte de que este mundo se acaba, que no sabemos cómo resistiremos o cómo no lo haremos, pero la promesa de la Biblia es clara. Y Jesús volverá otra vez. Y volverá otra vez para salvarnos, para cuidarnos, para quitarnos el dolor, para que cualquier persona que haya perdido un familiar, un hijo, un esposo, un hermano, un padre, una madre, personas que están padeciendo enfermedades, sufrimiento, y dices, qué terrible, qué terrible. Pues para todas esas personas, Jesús viene. No sé cuándo viene, pero hoy para ellos viene. Porque para mí, vivir el hoy por hoy que dice el pastor Rumayo es que todos los días de mi vida cuando me levanto, digo, ven Señor Jesús, cuando tú quieras. Y siempre... Eso es, eso es. Y Raúl, ¿qué...? Sí, hay solamente, terminar, hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar, y que la pronunció Blaise Pascal, que es un filósofo y un teólogo, que dijo lo siguiente, es muy interesante, es una auténtica reflexión, dice así, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque después de todo, al final de todo, si no hay nada, yo nunca lo sabré porque me hundiré o me moriré en la nada eterna. Pero si hay algo, tendré que dar cuentas de mi actitud de rechazo. Y esa reflexión, la verdad es que nos debería hacer reflexionar a más de uno, sobre todo a aquellos que no creen en que puede haber algo después de esta vida y que no creen en un Dios creado. Así es. Bueno, hemos llegado al final. Creo que, por lo menos nosotros hemos disfrutado mucho hablando de estos temas y estoy convencido de que muchos de vosotros también lo habéis hecho. Que os emplazamos a vernos nuevamente aquí, a seguir comentando nuevos temas, hablando de la palabra de Dios, y yo os puedo decir que estos momentos son hermosos, son hermosos muy interesantes y son los que gratifican y llenan el espíritu del ser humano. Y recordar, es mejor una esperanza, un fin con esperanza que una esperanza sin fin.